A pesar de las ausencias que tiene el América para el delantero de las Águilas, Oribe Peralta, esto no puede ser un pretexto, vamos con la información del señor Alberto Aceres. A falta de tres jornadas para que termine el torneo, el delantero y capitán del América, Oribe Peralta, asumió que no hay excusas para conseguir su pase a la liguilla, pese a las ausencias que ha tenido el equipo y al hecho de no repetir alineación en más de 17 partidos bajo el mando de Ricardo Antonio Lavolpe. La mentalidad es fuerte y sabemos que en esta institución no hay excusas, tengas el equipo completo o no lo tengas, tienes que estar entre los primeros lugares y meterte a la liguilla. Entonces el equipo está muy bien, sé que puede haber muchas mejoras porque vamos a recuperar jugadores que estaban lesionados y eso va a ser importante porque genera muchísima más competencia dentro del grupo. Como líder del equipo, Peralta reconoció estar viviendo una nueva etapa en su carrera tratando de ser el ejemplo de sus compañeros dentro y fuera del campo. Yo trato de ser ejemplo dentro de la cancha, en los entrenamientos, el siempre estar positivo, el siempre querer ganar y eso se los transmito tanto a los jóvenes como a los grandes, que el momento es el que tenemos ahora, los partidos son los que vivimos al momento. Entonces creo que con que a uno se le quede, para mí estoy más que satisfecho y me he dado cuenta los partidos que ahora todos corren, todos luchan y por eso es que se han conseguido los resultados que hemos obtenido. Por último, Ricardo Peláez, presidente deportivo del equipo, quien encabezó la presentación de una campaña conjunta con la Cruz Roja en las instalaciones de Coapa, reiteró el compromiso que tiene con sus aficionados de ubicarse en la mejor posición para tener la posibilidad de cerrar los partidos en casa ya estando en la liguilla. Informo para Imagen, Alberto Aceres. ¡Gracias!